La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. Pérez, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Y cuál ha sido ese trabajo, precisamente, como decimos, de la Fuerza Pública para garantizar la normalidad allí en el Valle del Cauca? Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Informarles que las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, y en coordinación con la Policía Nacional, vienen haciendo una labor de asistencia militar en el departamento del Valle del Cauca con el fin de generar las condiciones de seguridad y garantizar que la cadena productiva de la región avance y se generen esos procesos de volver a la normalidad en la región. Desde que se inició este proceso de asistencia militar en el departamento del Valle del Cauca, se han dispuesto por parte de los comandos de fuerza tropas suficientes con el fin de garantizar los diferentes corredores de movilidad. El Ejército Nacional dispuso de casi 3.500 soldados, el Ejército y la Armada de 650 hombres que han sido desplegados en los principales ejes viales del departamento del Valle del Cauca. Es así como en la vía Cali-Latevaila, en la vía Cali-Buenaventura y Buenaventura-Buga, están dispuestos hombres y mujeres de fuerza pública, Ejército, Armada y Policía Nacional para que se pueda garantizar esta movilidad como se los estoy describiendo. Con ello venimos haciendo un proceso de bloqueo de diferentes vías. Esto pues en un trabajo muy articulado entre la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y hombres del Ejército, hemos dispuesto unos equipos de trabajo que de manera permanente y de manera organizada venimos quitando los diferentes bloqueos que se han presentado en la región. Iniciamos con la vía Buga-Buenaventura, donde teníamos cuatro bloqueos sobre el sector de la Delfina, el Puente Víbora, Puente Limones y el sector de Cisneros, se hizo la intervención respectiva sobre estos sitios y es así como esta vía entre el puerto y el centro del país se encuentra totalmente habilitada y se están generando las caravanas seguras con el fin de que se movilice carga en la región. El día de ayer, en este eje vial podemos mover casi 4.000 tractomulas, 105.000 toneladas de carga entre víveres y alimentos y elementos de primera necesidad. Carlos Fernando, lo escuche y le vea el General Pérez. General, las labores de desbloqueo requieren una alta dosis de persuasión, pero sobre todo también del tema de la aplicación de la ley, de la autoridad. ¿Cómo se hace la labor a diario por parte del Ejército Nacional allí en el occidente del país? Sí, pues inicialmente un despliegue importante de tropas en estos ejes viales. Se vienen haciendo intervenciones donde se hace necesario. Primero buscando las vías de diálogo donde hay algunos bloqueos. Si ya pues, si dentro de esa intermediación no se permite el desbloqueo, pues se utilizan las unidades de ESMAD de la Policía Nacional con el fin de que estas personas, los manifestantes y en algunos casos vándalos que tenemos presentes, pues puedan quitar esa obstrucción que se tiene en la vida. Una vez se hace el desbloqueo, disponemos de unidades de Ejército Nacional que aseguran el punto y pues mantenemos esos controles necesarios para que no nos vuelvan a bloquear las vías. Esto es una tarea permanente y constante. Así como se nos van presentando, se nos presentan bloqueos, posteriormente, pues lo que realizamos son tareas de hablar con la población civil, hablar con estas personas y pues generarles esa conciencia de que lo que están es obstruyendo la cadena productiva, que están impidiendo de que la gente se les vayan a trabajar a sus lugares donde tienen sus diferentes labores. Pues es una labor permanente de persuasión, de utilización de la fuerza medida cuando nos corresponde y lo más importante, despliegue de policías y de soldados, generando las condiciones de seguridad para que haya movilidad, para que los vehículos se estén movilizando, para que la gente pueda ir a trabajar, para que lleguen los alimentos de primera necesidad a los diferentes lugares de origen, aquí no solo en el departamento del Valle, sino al departamento del Cauca, al departamento de Nariño y hacia acento del país. Pablo, lo escucha al general. Finalmente, general, quisiera preguntarle por el tema de Buenaventura. ¿Cómo va esta vía? Esta vía, como les comentaba, ahorita se encuentra totalmente habilitada. Allá hay un dispositivo muy fuerte de Policía Nacional y de la Armada. Más de mil hombres dispuestos en las labores de urbaneo. Ustedes ya conocen, hay tres puertos en Buenaventura, la Sociedad Portuaria, el puerto de Aguadulce y el puerto Tesebuen. Allá, entonces, venimos generando unos dispositivos de acompañamiento para que se cumplan las labores de urbaneo. Y el urbaneo es disponer los diferentes containers y cargas que llegan a puerto hacia las centrales de carga, desde donde se disponen después los movimientos entre túmulas desde y hacia Buenaventura. En estas labores de urbaneo, pues ya hemos hecho un acompañamiento permanente. Ya llevamos casi unos 6 mil cargas realizadas en urbaneo en Buenaventura. Entonces, allá están dadas igualmente las condiciones de seguridad para que los transportadores puedan seguir movilizando la carga hacia el centro y traer del centro del país hacia el exterior. Pues, general Álvaro Vicente Pérez, comandante del Comando Conjunto Nº 2 Occidente de nuestro Ejército Nacional. Muchísimas gracias por este reporte y por ratificar la labor del Ejército para proteger a todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias. Muchas gracias, general. Pues ahí está, Carlos Fernando, el reporte de nuestra Fuerza Pública en el Valle del Cauca. Un reporte muy importante que se suma a la labor de 400 mil hombres de nuestras Fuerzas Armadas, Militares y de Policía que están en todo el país recuperando la movilidad, el control y la seguridad de todos los colombianos. Y veamos los testimonios de los transportadores precisamente agradeciendo esta labor de la Fuerza Pública allí en el Valle del Cauca. Me parece muy buena la seguridad que brinda el Ejército. Nos sentimos muy a gusto con las caravanas y con el servicio y la seguridad que ellos nos brindan para poder transportar nuestra carga y por seguridad nuestra. Me parece excelentemente bien porque así podemos trabajar y así andamos con más seguridad en las carreteras, en las vías nacionales y la otra que podemos llevar la alimentación a la casa porque ya tenemos el trabajito gracias al Señor y con la colaboración del Ejército y la Policía. Eso me parece excelentemente bien. Casa de Nariño en Línea Gobierno de Colombia El futuro es de todos.